Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la mañana a las 6 ya con 30 minutos. Le presento la información completa del pronóstico del tiempo. Viernes llegó el fin de semana y aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura marca los 25 grados. El viento se encuentra del noroeste a 2 kilómetros por hora, humedad se registra en un 89% y la presión marca los 1.011 milívares. El área metropolitana esta mañana como amanece, revisemos las temperaturas. Las temperaturas se registran desde los 22 grados para la estanzuela en San Pedro, para las cumbres 23 grados en Santa Catarina, en García, en San Bernabé, 24 grados para el Obispado, 23 para Guadalupe, también en Cadereyta. Esta mañana Juárez los 24, al igual que para Podanca, así amanece el área metropolitana. Para el día de hoy viernes por la tarde esperamos alcanzar hasta los 32 grados, un cielo medio nublado, así se mantendrá el día de hoy con alguna probabilidad de precipitación. Continúan estas lluvias con algo de actividad eléctrica. Le presento los próximos 5 días para que pueda organizar muy bien todas sus actividades. Para el día de mañana sábado mismas condiciones de cielo medio nublado, lluvia presente y actividad eléctrica amaneciendo en 22, máximas de 33 ya por la tarde. A partir del domingo el cielo mayormente despejado con muy escasas nubes, temperatura por la mañana de 22, máximas de 34 grados centígrados. Para lunes, martes, miércoles el cielo completamente despejado, mucho sol que nos espera para la próxima semana. Temperaturas por la mañana entre los 23 y 24, máximas para lunes los 36, el martes los 38 y 37 grados ya para el día miércoles de nuestra próxima semana. En la imagen de satélite podemos observar mucha nubosidad en nuestro territorio nacional, canal de baja presión que genera lluvias con ambos litorales entrando mucha humedad de ambos litorales del Golfo de México. También del Pacífico entrando mucha humedad hacia el noreste generando estas lluvias para estos días, lluvias ligeras como amanece el resto de la República y el lado de Texas el día de hoy. Dallas amaneciendo con 23 grados, un cielo medio nublado para Macal en lluvias con actividad eléctrica. Amaneciendo en 26 subirán hasta los 36 grados, lluvias en Saltillo con 16, Veracruz medio nublado con 24, alcanzaremos una máxima de 33. Para Cancún medio nublado en 24 grados esta mañana, para Acapulco actividad eléctrica con 25 y 18 grados en Guadalajara, 21 para Chihuahua y Tijuana. El cielo completamente soleado y despejado, amaneciendo en 15 grados subiendo hasta los 26 esta tarde. Hermosillo amaneciendo en 26, Mazatelán los 24, San Antonio los 23, esta mañana en Torreón. Lluvia presente, cielo medio nublado con 22 grados máximas de 35. Lluvia para el Distrito Federal con cielo medio nublado, actividad eléctrica amaneciendo en 14 grados. Lluvia en Tampico con 25, Laredo los 25, medio nublado para Houston con 23 grados, 15 grados para Oaxaca. El cielo se mantendrá medio nublado, alcanzando una máxima de 32. En Mérida los 23, cielo medio nublado alcanzando hasta los 36 esta tarde. La salida del sol el día de hoy fue a las 6.50, la puesta la esperamos a las 8.31 y nos dará un total de luz de 13 horas con 41 minutos. Son los días más largos del año. Nuestra próxima fue a ser lunar un cuarto creciente que entrará este próximo 16 de junio a las 12 horas con 24 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante. Quédese con nosotros aquí en las noticias, que tengan muy buenos días.